Bienvenido a nuestro canal, vamos a orar. En nuestros videos estudiamos la Biblia capítulo a capítulo. En la primera parte del video tenemos el audio del capítulo que estamos estudiando y en la segunda parte hacemos un pequeño estudio del capítulo. Esperamos que aprendan con nosotros y que sigan creciendo en la palabra. Romanos capítulo 3 Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz. Aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso, eres justo en tu sentencia, y triunfarás cuando te juzguen. Pero, si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Qué Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Pero, bien merecida se tiene en la condenación. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda. Nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. A unas se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo, y a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y mediante esa misma fe, a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Queridos hermanos y hermanas en Jesús, hoy, abrimos nuestras Biblias a la epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 3. En este capítulo poderoso, Pablo nos enfrenta con la realidad de nuestra humanidad, y nos lleva al corazón del Evangelio. Pablo inicia este capítulo hablando de la ley, de los judíos, y de su ventaja en tener la ley. Sin embargo, también nos recuerda un hecho crucial. Todos, tanto judíos como gentiles, hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. No hay excepciones. La ley, que fue dada para mostrarnos la santidad de Dios y el camino de la vida, se convirtió en un espejo que refleja nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación. La ley nos señala nuestro pecado, pero no tiene la capacidad de limpiarnos de él. Afortunadamente, la historia no termina ahí. Hay buenas noticias, el Evangelio, que se nos revela en el versículo 22. Esta justicia de Dios viene por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen. Todos hemos pecado, sí, pero todos estamos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la maravillosa noticia del Evangelio. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios ha proporcionado el camino de salvación. Jesús, la propiciación por nuestros pecados, se ofreció a sí mismo en nuestro lugar, pagando el precio de nuestros pecados y satisfaciendo la justicia de Dios. Aquellos que ponen su fe en Jesús son considerados justos delante de Dios, no por sus propias obras, sino por la obra perfecta de Jesús en la cruz. En todo esto, Pablo destaca un punto esencial en el versículo 27, donde queda la jactancia, queda excluida. No podemos jactarnos de nuestras propias obras, porque no somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. No hay nada de lo que podamos jactarnos, excepto de Jesús en la cruz. Entonces, ¿invalidamos la ley mediante la fe? No, al contrario, confirmamos la ley. La ley, en su verdadera intención, nos lleva a Jesús. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, y esa es la función de la ley, señalarnos a Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, no olvidemos la verdad profunda y liberadora de este capítulo. Todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús, quien murió por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados, y nos justificó ante Dios. No por nuestras obras, sino por su gracia y amor inagotables. Dejemos que esta verdad transforme nuestras vidas, que esta verdad nos humille y nos llene de agradecimiento, y que esta verdad nos motive a vivir no para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó de nuevo. Donde te encuentres hoy, pídele a Dios que te revele este misterio de salvación por fe. Déjale saber que quieres una relación con Él. Déjale saber que estás listo para darle todo tu corazón y vivir el resto de tus días buscando de Él. Vamos a orar, querido Padre Celestial. Nos acercamos a ti en humildad y gratitud, reconociendo que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de tu gloria. Te agradecemos por tu palabra en Romanos 3, que nos recuerda nuestra condición humana y nuestra necesidad de un Salvador. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestros fracasos y faltas, nos has proporcionado una salida a través de la redención en Jesucristo. Nos maravillamos ante la hermosa verdad de que somos justificados gratuitamente por tu gracia, a través de la fe en Jesús, quien se ofreció a sí mismo como propiciación por nuestros pecados. Señor, nos arrepentimos de cualquier orgullo o autojustificación en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a recordar siempre que no somos salvos por nuestras propias obras, sino por tu amor y misericordia inmerecidos. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen esta gratitud y humildad. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser luz en este mundo, compartiendo la buena noticia del Evangelio con aquellos a nuestro alrededor. Ayúdanos a recordar que la ley no fue dada para condenarnos, sino para señalarnos nuestra necesidad de un Salvador y para guiarnos hacia Jesús. Gracias Padre por tu amor y gracia. Te pedimos que sigas guiándonos y enseñándonos a través de tu palabra y que nos transformes más a la imagen de Cristo cada día. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.